Honestamente, soy muy escéptico con que la temperatura de la política nacional vaya a bajar. Me caracterizo por hablar claro y por ser directo y no voy a engañar a nadie. No tengo ninguna esperanza de que la temperatura vaya a bajar. Y no la tengo porque venimos de seis años en los que el presidente del gobierno no ha tenido un minuto de respiro. Es decir, que no se le ha reconocido en ningún momento su legitimidad, no se le ha respetado en ningún momento. Y eso ha ido generando y ha ido encrechendo y ha ido generando un clima de tensión que es muy grande. Ahora, claro, llama la atención porque nosotros hemos empezado a responder, pero durante años hemos estado viviendo todo tipo de insultos. Quiero recordar, yo era alcalde de Valladolid y yo me comí una campaña con el que te vote Chapote como eslogan de campaña del Partido Popular. Y no sé qué tenía que ver Chapote con mi ciudad, pero fue un eslogan muy efectivo. A mí me sacó de la alcaldía, a pesar de que gané las elecciones. Entonces, soy muy escéptico. ¿Por qué? Porque quien tiene que iniciar o desandar el camino andado es quien primero elevó el tono, que es el Partido Popular. Y yo no creo que vaya a hacerlo, sinceramente. Yo creo que Feijó, que para muchos, yo desde luego no me excluyo, yo creía que Feijó venía a marcar una impronta diferente, una impronta de moderación. De hecho, se decía que era el moderado. Pensábamos que iba a tomar otra línea distinta. Y no ha tomado otra línea, sigue en la misma. Incluso, bueno, pues ha puesto encima de la mesa o ha cruzado líneas que yo la verdad es que no me esperaba. No hemos visto a nadie nunca en política nacional entrar en cuestiones, por ejemplo, de la esposa del presidente. Que, por cierto, hacen comparaciones. Yo no sabía que a la esposa del presidente la acusaba alguien de algo. Hay mucha rumorología, etcétera, pero acusaciones ninguna. Y claro, no es lo mismo que el caso de la pareja de la señora Ayuso. Pero, en fin, yo creo que... Yo soy muy escéptico, sinceramente. Ojalá el Partido Popular varí el rumbo y podamos encontrar una forma de avanzar en este país de otra manera. Porque yo sí que creo que el entendimiento entre el PSOE y el Partido Popular en algunos temas es fundamental para el país. Y que no todo, además, puede ser objeto de oposición. Es decir, hay cuestiones política exterior, política relacionada con la Unión Europea. En fin, hay política en algunos casos. Ahora tenemos una ley de movilidad que nos tenemos que entender. En fin, tendría que haber un entendimiento, ¿no? Pero yo soy muy escéptico con que esa posibilidad se vaya a producir. Vengo de Cantabria. Me he visto con la presidenta de Cantabria, del Partido Popular, con la alcaldesa. He estado en Valencia. He estado comiendo con la alcaldesa de Valencia una paella hace bien poco. Oiga, yo no voy por la vida intentando confrontar con nadie. Intento entenderme. Otra cosa es que yo rehuye al confrontamiento, o la confrontación, perdón, cuando surge. Eso no lo hago. Eso está claro. Pero, oiga, yo por sistema lo que quiero es entenderme. Soy como cualquier persona. Prefiero la miel a la hiel. Ahora, hay veces que, bueno, pues oye, el escenario es el que es. Y yo, pues oye, trato de acomodarme al escenario que existe. Aunque, de partida, prefiero el entendimiento, sin duda. ¡Gracias! ¡Gracias!